5, 4, 3, 2, 1, ¡vuelvo! ¡Vengan una linda y linda! ¡Atlista y linda! Con el tradicional conteo regresivo a cargo de la Presidenta Municipal de Atlixco, acompañada de la Secretaria de Turismo del Estado de Puebla, Marta Ornelas Guerrero, así como de miles de familias y un impresionante espectáculo de pirotecnia, comenzó la Villa Iluminada 2023, la cual estará encendida hasta el 7 de enero del próximo año. Durante 45 días, la ruta iluminada de 1.5 kilómetros destellará por las calles de Atlixco a partir de las 6.30 de la tarde para compartir la magia de este pueblo mágico que espera la llegada de más de un millón de visitantes. Al respecto, la ID limitó a todos los presentes a disfrutar de este atractivo que es de los atlitzquenses y reconocido por el turismo nacional y extranjero. Enfatizó que como habitantes del municipio, es primordial la anfitriona, ya que actualmente cada evento representa un gran impulso para la economía de muchos hogares. Encendida la magia, las miles de familias y visitantes que se dieron cita comenzaron a disfrutar de este atractivo turístico de ambiente navideño, con un nuevo recorrido en el que destacaron los arcos de luces, figuras navideñas, una pista de patinaje y escenario de nieve en el centro de convenciones. Espacios para presentaciones culturales y artísticas llevándose la noche tres figuras monumentales de casi 8 metros de los Reyes Magos, parada obligada para fotos.